Muchas gracias, doctor Amado. Gracias, Carolina. Gracias, Yerlán. Bien, este asunto de la política ha traído muchas cosas en estas elecciones. Venirá el 5 de julio. Y hay una que lo que da es pena. Porque usar a los niños, eso es delicado. Ya tenemos experiencia en la Segunda Guerra Mundial con los nazis, cuando trataban de adoctrinar a los niños. Y también lo hace el dictador de Corea del Norte. También lo hace el adoctrinamiento. Y aquí no han exacerbado hacer algunos intentos. Yo envié a producción un pequeño video donde se ve una de las computadoras entregadas para educación con algo ahí que no debiera de ser. Deberían de tomar eso en cuenta y quitar eso. Esas computadoras que son donadas, lo primero que aparece cuando se abre, se enciende esa computadora. Es diciendo que el fulano resuelve. Eso es increíble. Desde que se abre una aplicación también para usarla en esa computadora, inmediatamente aparece, fulano resuelve. Un mensaje a los niños, a los que lo están usando. Es una forma de adoctrinamiento. Es una forma irresponsable también. Muy, muy, muy irresponsable. Eso no debiera de ser. Educación no debiera de permitir eso. No debiera de permitir eso. Que usen otro método, pero que no usen los niños. Ese es un llamado que hago. Lo otro es con relación a la encuesta que salió ayer. Que ha habido muchas opiniones de toda índole. Opiniones que una a favor, una en contra y también tratándola de desacreditar. En algunas ocasiones a nosotros nos tocó hablar de la encuestadora, defendernos como gato boca arriba vuelto loco porque no nos daban los números que nosotros queríamos. Bueno, ahora en esta ocasión le ha tocado a la parte oficialista para hacerlo. Pero han llegado a una desesperación tan grande. Y por ahí andan unos audios de intercepción de teléfonos de técnicos de la compañía de la encuestadora de Galo. Técnicos de Galo. Cuando ellos estaban hablando entre ellos, buscando una de las formas más técnicas, de la forma más eficientes de poder tener resultados más acercados a la realidad. Inmediatamente tuvieron también la osadía de sacarlo al aire, de usarlo, de ponérselo a su gente en sus manos. Además de ser una intervención ilegítima sin una orden de un juez. Y aquí hemos visto muchas intervenciones de teléfonos y hay bastantes intervenciones de parte del oficialismo sin órdenes de juez, violando totalmente la ley. Y también tienen el tupé de ponerlo para que la gente lo escuche, alegando de que estaban arreglando los resultados, que estaban buscando artilugios científicos para ayudar a arreglar los resultados. Yo quiero ponerle los resultados de esta encuesta desde el año 2000. Desde el año 2000. ¿Cuáles han sido los resultados de la encuesta? Ahí tenemos en el año 2000 que le dieron a Hipólito un 44%. Hipólito sacó 49.87. En el 2004 le dieron a Leonel Fernández 55%, sacó un 57%. En el 2008 le dieron a Leonel Fernández 51.7. Leonel Fernández sacó 53.5. En el 12 a Danilo 50.6 y sacó 51.2. En el 16, Danilo 63.6 y sacó 61.7.4. Y en el 20 también está por ahí. Pero lo que es bueno resaltar, la otra imagen tal vez tiene la del 20. Tal vez tiene la del 20, la otra imagen. Bueno. Bueno, lo importante es resaltar que cuando se refería a las elecciones con el presidente Leonel Fernández era una encuestadora muy seria, con mucha credibilidad, todo el mundo la esperaba. Y cuando se refería a números que favorecían a Danilo Medina, también pasaba lo mismo. Extraordinaria encuesta, todo el mundo la esperaba y mucha credibilidad. Ah caramba capricho de la vida. Que pasaron cinco elecciones siendo una de las encuestadoras más serias, más prestigiosas. Y cuando sale una, una es la primera que sale. Es la primera que sale. En esta contienda de 20 años. Entonces, en asuntos presidenciales, entonces ahora resulta capricho de la vida que no sirve, que no es creíble, que fue modificada, que fue manejada. Y miren ahí todas las encuestas. Recientemente, todas las que están pasando recientemente. La Signal 55, Greenberg 52, ABC Marketing 55, APD Consulting 52, PAN, la PENDA ganador de segunda vuelta, la Mer y Quantif 52, Centro Económico del Cibao 53, Partner 51, Axioma 55 y Diami 52. Es una de las que tiene uno de los mejores estudios, de acuerdo a lo que yo he leído. Y Gabin Polster 52, Ibn Zombie 54. Si usted coge el promedio de todo eso, y lo que está resultando en la encuestadora Galo, a nosotros como PRDMistas no nos sorprende. Porque la voluntad del pueblo está dada en la necesidad de cambio. Está dada en el deseo de cambiar. Y la última imagen que envié para concluir ese deseo que tiene el pueblo de cambiar. 67% dice esta encuesta que está dispuesto a votar bajo las condiciones que nosotros tenemos del coronavirus. 46% dice votaría porque el país necesita un cambio. El 50% afirma que su situación económica es muy negativa. El 70% tacha de muy mala la economía del país. El 39% cree que la economía mejorará en un año. Bueno, estos son resultados que se van dando a medida que van pasando los días. Aquí lo más importante es decirle al pueblo dominicano que haga él su propia encuesta. Que camine y pregunte y haga sus propias mediciones. Y verán los resultados. Mañana sale otra encuestadora autorizada, la Greenberg. Sale mañana del diario Libre. Y veremos también los resultados en la voluntad del pueblo. Cualquiera que sea, va a reflejar la voluntad del cambio. Va a reflejar la voluntad del pueblo. Necesitamos un cambio. Muchas gracias. Gracias a Fulvio Ureña por sus comentarios. Adelante Carolina con los WhatsApp. Bien, iniciamos con Víctor Troncoso que dice El COVID-19 en el estado de Georgia, positivo 65.000. Víctor Troncoso. WhatsApp, muchachos.